El caso del muñeco de elmo de James Bowman. Este juguete creó un temor latente hacia este tierno personaje. El títere rojo había existido desde 1970. Al inicio se le conocía como Monster Baby, que quiere decir Bebe Monstruo. Elmo hizo su primera aparición en la temporada 12 de Sesame Street o Plaza Sésamo. Tiempo después, un muñeco llamado Tickle Me Elmo o Elmo Cosquilla, como lo conocimos en Latinoamérica, fue fabricado en honor a la marioneta roja. Poco tiempo después se convirtió en el juguete preferido de muchos niños en la navidad del año de 1996. Los años pasaron sin ningún problema aparente. Los niños del mundo jugaban con Elmo sin ningún miedo a la marioneta roja. Fue hasta el 2008 que un muñeco elmo comprado para el niño James Bowman de 2 años de edad, comenzó a decir… Cuando se oprimía el estómago del muñeco, el personaje de Plaza Sésamo ahora repetía con su voz en inglés, Kill James, o traducido al español, matar a James. Este muñeco llamado Elmo Nouns Your Name se conectaba a una computadora para aprender ciertas frases y nombres. El pequeño James jugaba constantemente con la marioneta roja. Como era de esperar, las baterías se agotaron. La señora compró unas baterías nuevas y se las colocó. Y ahí se percató de lo que el muñeco hablaba. Al poco tiempo después el niño repetía la misma frase, Kill James. Lo peor es que Elmo era el muñeco preferido del pequeño James, con el que se acostaba a dormir todas las noches. El niño James hasta tenía pantuflas del mismo personaje. Pero por las amenazas de muerte de Elmo Nouns Your Name, apartaron al muñeco del niño. Este es su muñeco favorito, dijo la señora Bowman. Estamos buscando la manera de mantenerlo lejos de él, pero hasta se sube el mostrador para llegar al muñeco. Ahora mi hijo incluso repite la frase Kill James como si fuera un plan suicida. La gran atención que tuvo por parte de los noticieros hizo que Fisher Price, la compañía que manufacturaba el muñeco, le enviara a los Bowman un boleto para que cambiaran al muñeco. Mientras que la compañía examinaría al modelo que compró la madre de James para identificar el error y verificar si este problema afectaría a otros elmos. La historia del muñeco de Elmo de James Bowman terminó sin más problemas, pero no fue la única vez que a algún juguete de la marioneta roja Elmo se le ha escuchado decir frases que no van de acuerdo a la temática del juguete, como en el video que te presentaré a continuación. no van de acuerdo a ellos. No van a ellas. No van a ellas. No van a ellas. No van a ellas. Forces sobre el malzug Sí. Forces sobre el descenso Lo tu... Es... Vas a comer Para decirte Acer Ember Si quieres ver el video completo te dejaré un link en la descripción. Recuerda suscribirte a este canal y dejar tu like. Sin nada más que decir, me despido, adiós.